¡Hola chicos! Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Jugadores Adictos Vamos a traer un gameplay de este juego que pues se ve bastante, bastante gracioso Es un MMORPG que acaba de salir en Steam Es completamente gratis, es free to play, ustedes pueden entrar y descargar el juego Pesa menos de 300 megas, o sea con eso les digo todo, o sea realmente pesa nada el juego Luce bastante interesante, luce bastante bien También en la descripción decía que el juego incluso estaba doblado al español Cosa que se me hace una verdadera tontería, o sea háganse cuenta que salían las tres palomitas Ya ven que en Steam tiene lo que es el idioma y te viene por ejemplo español de España Y te viene interfaz, te viene traducción y aparte te viene uno que dice voces Pues tenía las tres palomitas, por lo cual supuestamente estaría doblado al español Pero les doy sincero, no creo ni siquiera que vayan a hablar en este juego O sea no sé, pero a mí se me hace que ni siquiera hablan Así que pues bueno, lo que si estamos, como se llama, seguros es que el juego está en español Ahí ustedes pueden ver, seleccionar, selección de personaje Vamos a crear a nuestro personaje apenas El juego luce bastante interesante, es un juego ya muy viejito por lo que se ve ¿Cómo se llama? Pues no sé, ya tiene sus añitos Aquí de hecho viene, dice Brave World 2010 No sé, pero no sé por qué presiento que el juego ya tenía rato que salió Pero en Steam pues tiene poco que salió, ¿no? Ahora, eso es lo que yo creo Vamos a, vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a continuar Vamos a darle lo que es en crear ¡Oh, oh! Vean que bonito, ¿eh? ¿Cómo no? A ver, aquí podemos ir viendo los personajes que podemos ponerle Podemos poner, a ver, a ver, a ver, a ver Podemos cambiar a mujer Ahí está, miren nada más, ¿cómo está la amiguita? Voy a ser hombre, podemos ponerle el peinado ¡Ah! No, no lo podemos cambiar manualmente Sino que es como que, no sé, aleatorio Le doy en peinado y vamos cambiando el cabello Vamos a ver, vamos a llamarle Hay calvito, ¿verdad? Vamos a poner, es que, pero es que no está pelón, pelón, hombre Bueno, vamos a ponerle este Vamos a poner piel, vamos a poner blanquito, blanquito Listo, vamos a llamarle Héroe Saitama Se ve bien chiquitito esa madre A ver, a ver, que no me haya equivocado Héroe Saitama Según yo puse Héroe Saitama Pero como está muy chiquitita la pinche letra, pues bueno Defensa, aquí podemos ver Ah, aquí vienen las profesiones, casi la cago Tenemos mago Tenemos caballero Tenemos acechador Y tenemos cazador Luce guapo esto, eh, yo quiero ser cazador Vamos a ser cazador Ya sé que Héroe Saitama no tiene nada que ver Con cazador, pero bueno, tampoco es mago y tampoco es caballero Y tampoco es acechador Así que, ni hablar, no hay como que un personaje aquí de tipo puños Así que vamos a tener que ponerle como cazador La verdad es que se ve bastante interesante el personaje Podemos ponerle chica Oh, vean esto, eh Si les gustan los, los furros Pues aquí tienen, miren a su amiguito No podemos hacer un cazador humano Por lo que veo Muy bien, es algo interesante, ¿no? Dependiendo del, ¿cómo se llama? De la profesión Viene siendo Si le damos en los dos primeros, humano Si los damos en los dos segundos Es como que Este como un tipo zorrito Y este como un lobito Ok, le voy a dar acá Aquí tenemos que este tiene fuerza Tiene agilidad de dos ¿Agilidad de dos? O sea, que el que más tiene agilidad Es el acechador Pues bueno, le vamos a darle en, ¿cómo se llama? Vamos a darle en arquero, chavos Chingues su madre Se va a llamar héroes Aitama Vamos a ver el, el, el peinado Vamos a cambiarlo Oh, vean esto A ver qué peinado se ve mejor Este me gustó Color de, 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 de piel Que sería como que de pelaje Pero no podemos cambiar el color de, de nada Así que le vamos a dar acá Crear, chavos Vamos a entrar Aquí vole Se ve interesante el juego, eh La verdad El sol está saliendo Ya es de día Déjenme le subo un poquito el volumen Listo Muy bien, a ver Apropiado para jugadores Que están familiarizados Con los controles de Dark Story Secundario Apropiado Para quienes Están familiarizados Con los controles De otros juegos A ver Este me muevo Con Si, me gusta más moverme Con este Con ASDW Ahí está Aquí vole Luce bastante interesante Y hay bastante gente A ver ¿Qué le hago? ¿Cómo le hago para hablar con esta amiguita? Ahí está Con el Space Buenos días Buenos días, hijo Aún no has tendido tu cama Veo que nuevamente Estás madrugando Para Para entrenar Me parece una buena decisión Pero no debes olvidar tus obligaciones Ok, mami Ve al árbol de Ivania Y habla con ella Seguro tiene algo que contarte Pues bueno Vamos a darle a lo rapidón Porque si me pongo a leer Todo lo que dicen los personajes Y eso Vamos a tardar un año Aceptar Vamos a salirnos No, déjenme Déjenme revisar No voy a decir la de malas Que podamos revisar cosas acá Y que me vayan a dar Algún ítem o algo Pues bueno El juego la verdad Es que está bastante Está bastante guapo Está bastante guapo el juego Me gustó el estilo Que tiene así La gráfica que tiene Y todo Se me hace bastante chido Ahora déjenme ver Para donde tengo que ir Ah bueno Aquí me está diciendo La pinche flechita Me dice que para acá Pues yo me voy para allá ¿Quién es su madre? Dice que para arriba Ok Oh Aquí está la amiguita Ivania Es tu momento de brillar Bueno le voy a dar en aceptar chavos Ya ustedes de repente Cuando jueguen Pues ya ustedes lo ven más despacio ¿No? Porque como les digo No tendría mucho caso Tardar tanto Tenemos que matar a tres conjis A la madre Bueno esto se lajeó un poquitín No me pregunten A ver ¿Cómo ataco? Clic derecho Clic derecho Space No creo ¿Eh? ¿Q? ¿Control? Oh Con control Ok Y con espacio Recojo los ítems Ok Tengo que recoger Ok No ataquen No ataquen automático Me gustaría ver Si A ver Configuración Ajustes de teclas Oh Así se pueden cambiar Las teclas Eso está hermoso A ver Ay wey Yo pensé que ya me habían matado Chavo Ya me había espantado A ver ¿Cómo le hago Teclas por defecto? Momentos Movimiento No me digan que no puedo cambiar Haz clic en una función Ahí está Delayed Ok Que raro A ver Déjenme revisar Chavos Es que me dice que Apriete la función A ver Control ¿Cómo? Quiero cambiar Quiero cambiar No quiero atacar Con el control Maldita sea Es que atacar con control Está muy gediondo Chavos ¿Qué es esto? Es el icono de Steam Eso está buenísimo A ver ¿Qué agarré? No tengo ni idea ¿Qué agarré chavos? Pero si se dieron cuenta Tenía el icono de Steam Hace ratito salió Del Delete A ver Ajustes de la tecla Control Haz clic Y presiona la tecla Que vas a utilizar Ok Tecla por defecto Maldita sea No quiero atacar Con control Chico Pues bueno Debe de haber una manera Para cambiar Voy a tener que acostumbrarme A jugar de mientras Aquí en este En el gameplay Ya en un futuro Les avisaría Si se puede cambiar El juego El juego El juego la verdad La verdad es que está Bastante Bastante Mamalón A la mierda Piche conejito del mal Aléjate de mi perro Se supone que no eres agresivo Cabrón Toma Miren me dieron otro de Steam Puta ya maté Está guapo Está guapo A ver A ver Tutorial 3 Tutorial 3 Tutorial 3 Pues bueno Usa tu ataque No mames No mames Gelatinoso Crear un cubo Crear un cubo A ver Presiona la tecla V O Y Para poder abrir El menú de recetas La verdad es que ahí No creo que es Y Es que como que se ve medio raro Selecciona la primera receta Y verifica Los ingredientes necesarios Para poder crear la receta Cuando tengas todo Haz clic en fabricar Ok Vamos a apretar la Y Vamos a crear el cubo Gelatinoso Y le vamos a dar en fabricar Ok Ya lo creamos Yo creo Sabe bueno Serás Un gran cocinero Aceptar Ahora parece que tu barra de salud Se ha debilitado Abre el inventario Con la tecla ahí Y arrastra las Las pócimas A las casillas inferiores Mantén el clip presionado Ok Perfecto Y bueno Lo mismo podemos hacer Con el de mana Obviamente No en el 2 Podemos poner el mana Apretamos el 2 Y se nos recarga el mana Has superado tu primera misión Eh Sé que te convertirás En un gran cazador Antes de que vayas Deberías saber Sobre la ciudad De Esia Estoy segura De que vas a querer Ir allá Habla con Adriak El es el encargado De los vuelos Vamos con Adriak Vamos a volar A huevo Pues bueno Vamos a jugar un ratillo más Quiero traer un gameplay Así como de una media hora Un poquito más Un gameplay algo larguillo No quiero hacer un gameplay Tan cortito Para que vean más o menos Cómo va el juego Y la verdad es que a mi También me llama la atención El juego bastante Porque me está pareciendo Bastante curioso En caso de que Vea que está bastante Interesante el juego Pues a lo mejor Lo siga jugando Aunque va a estar muy cabrón Poder meter una nueva ¿Cómo se llama? Un nuevo juego Porque la verdad es que Ahorita ya estoy bastante Ocupado con los juegos Que ando jugando Chavos No les miento Muy ocupado Toma piche conejito perro Muere cabrón No me veas feo perro Muy bien Tenemos que ir Con la amiguita Esiak Oh un limo Un limo Muere limo No nos mata Que es perro Oh miren Me dieron unos ojos ¿O qué son? No creo que eran monedas A ver Oh perro Me esquivó eh Esquivó Esquivó el perro Oh que pro está hizo No mames No mames Me puedo mover Y puedo atacar Y moverme Eso no lo vi venir Chavos Es que De por si La mayoría de los juegos De De la vieja escuela Ya sabes viejitos Cuando atacas No te mueves Y este juego Pues tiene mucha facha De ser juego De la vieja escuela Cuando tu lo ves Y tiene datos Tan curiosos Como el hecho De que puedo atacar Y pegar Oye eso está bastante Chistoso eh O sea Eso es algo que Como que no lo No es algo muy común La verdad En estos juegos Llama bastante la atención Llama bastante la atención Esto y está bastante interesante A la mierda Mi pinche limo Me está siguiendo hasta acá Aléjate de mi perro Ah si cabrón No te tengo miedo Bitch A la mierda Si soy de noche ¿Qué pedo? O me cegaron No tengo ni puta idea Que pasó Pero si soy de noche Miren estos vatos Se quieren violar A un vato A ver Vamos a ver Esos malditos gumbis No dejan de robarse Mi mercadería No puedo vender aquí Se lo llevarán Todo en cuanto Deje la bolsa En el suelo Te he visto cazar Algunos Parece que se te da bien Eso de luchar ¿Podrías ayudarme A espantarlos? Ok compi Voy a ser bueno contigo Y te voy a ayudar ¿Qué quieres que mate? ¿Esos gumbis? ¿Qué son gumbis? Estos de acá Estos limos ¿No? A ver Creo que eran estos limos A ver Déjenme revisar Tengo que apretar V No No era la V Puta ¿Qué botón era chavos? Ya se me olvidó No era la I No era la E No era la esta Ah Era la M No Mapa Ok Ya se me olvidó Que puto botón era chavos Oh miren Esta es la tienda Para ¿Cómo se llama? Para comprar con dinero De pues real Obviamente ¿No? Pues ya sabemos Con qué botón se pone esto Luego voy a revisar ¿Qué pedo? Podemos poner unos capitas Y un montón de cosas Pues bueno Recuerden El juego es free to play Obviamente Y al ser free to play Ustedes saben que estos juegos Se ganan ¿Cómo se llama? La vida Pues con Con dinero real Obviamente Todos los juegos necesitan dinero Así que pues bueno Hay que Hay que apoyarlos En caso de que les gusten los juegos A mí personalmente El juego me está pareciendo Bastante interesante Pero pues también Hay que ver luego Qué tan Bien están los precios Porque recordemos Que luego hay algunos chavos Que se Que se la maman Y que te dan unos pinches precios Demasiado locos O sea obviamente Así está cabrón Pero en caso de que tenga Precios buenos Pues a lo mejor Valga la pena Configuración Ok Es que es lo que no entiendo No entiendo chavos Debo de ver bien Qué pedo Aquí está Lo de las ¿Cómo se llama? Lo de las misiones Miren En progreso Completado Este es en progreso Sigue la elección De la presia Para poder hablar Con Adric Disponible Todas estas misiones Las tengo A ver Tengo que revisar Cuál era la misión Tengo que revisar Cuál era la misión De este De este vato Que me acaba de dar Todas las clases Creado De Por los sabios Se supone Se supone que me dio Una misión Este compa ¿No? Estos malditos Goombies Debe ser nivel 5 Ah Debo de ser nivel 5 Ok 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 Muy bien Pues bueno Más adelante Chavos Les voy a mostrar Cómo se llama Cómo cambiar De este Porque la verdad Es que no tengo ni idea Uy que chido Órale pinche conejito Ven para acá Me dan pociones También Eso está bastante Molón Ok Tengo que seguir La Cómo se llama Las flechas Así que para acá abajo Tenemos que ir a hablar Con Adriac Que va a ser la amiguita Que nos va a llevar A otra ciudad Me imagino yo Que por ahí va Ok Por abajo Pues ya está Bastante lejos Donde está La amiga Adriaca Aquí está El pool En doggy Aquí ya empieza A haber conejos Más poderosos Por lo que veo Estos conejitos Ya se ven Más pinches bravos Así que hay que andar Con cuidado Vamos a matar Este pinche conejo Porque me vio feo Toma perro Muere Una mera colita Ay no es cierto amigo Cálmate Cálmate Oh my god Con que ya lo tengamos Seleccionado Disparamos La flecha Hacia donde Está el enemigo Ay este Si me bajó Bastante Este pinche conejito Si me bajaba Bastante Como pueden ver El juego Está bastante Poblado Hay bastante Gente La verdad A bastantes Chavos Les ha parecido Bastante interesante El juego Es que para ser Gratuito el juego La verdad Está bastante bien No está nada mal Es un juego Curioso Como les digo Porque ya Ahorita Como están los juegos Y eso Ya jugar juegos De este tipo Gráficamente Claro estoy seguro Que va a haber Una que otra persona Que diga Ay que feo juego Y que no se que Lo hay de Toda clase de personas En este mundo ¿Verdad? Estoy seguro que hay personas Que no pasan De su ¿Cómo se llama? De sus Battle Royale Mobas Y todos esos Juegos modernos Pero la verdad Es que si ustedes De repente Son de los que No les importa Mucho eso Este juego Va bastante bien Está bastante interesante Vas a tener que Conseguirnos Unos gusanos De halcón Solo así Te dejaré viajar Ok Brody Unos gusanos De halcón Me parece bien Ok Ok Unos gusanos De halcón Presiona la tecla U Para abrir el menú Del personaje Mueve el cursor Sobre los atributos Para poder ver Cuál es el El más conveniente Para tu clase U Podemos ver A ver Recomendado A mi me recomiendan Fuerza Y me recomiendan Agilidad Ok Parece bien ¿Cuántos puntos Tengo? A ver ¿Cuántos puntos? Ah Tengo nueve puntos Puedo subirle Tres Más dos Vamos a subir Cinco de agilidad Y cuatro De fuerza Ok Perfecto Son lo que nos Recomiendan Y la verdad Es que a mi Me gusta seguir Lo que me recomiendan Oh Vean ese Crítico rico Delicioso Nada mal Oye Ya me dieron Bastante carne Tengo que buscar Una fogata Para cocinarla O no se que pedo Bueno No se si funciona El juego De esa manera Pero Sería interesante Ver como funciona Toma perro Deja mis monedas Perro Déjate de mi Esto es mio A ver Tengo que matar A babagumbi Los babagumbi ¿Cuáles son? Los babagumbis Son los Si A huevo que si Los babagumbis Son los No creo que sean Los conejos Los babagumbis Creo que son las ¿Cómo se llaman? Los Los limos Estos limos Están de este lado Los limos Están de acá Por acá Me imagino Creo que Me acuerdo que Si son esos Los limos Los babagumbi Muy bien Vamos a subirnos Por aquí arribita Estaban los Los limos Aquí están Muere Gumby A la mierda Un conejo Matata Ok Tengo que agarrar Toma perro Ya tengo Ocho Me hacen falta Dos Miren Esos son como que Babagumbis Hijos Esos que se ven ahí Ahí se ven unos Como chiquititos Ah me dieron una Pendejada de steam Que bastante Curioso esto No se que sera Pero bueno Luego lo revisamos Eso ya luego Lo revisamos Con tiempo No 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 Ok Perfecto Ya tengo Los diez Chavos Ahora si Vamos a hablar Otra vez Con el Con el amiguito Este Para que nos den Lo que nos tiene Que dar Y para que podamos Viajar Y ya luego Cuando viajemos Yo creo que ya Dejaría el gameplay Hasta acá Miren que chingón Ataque ese compa De dos en dos Se los puede chingar Está bien verga Obviamente Hay skills Hay habilidades Y todo eso Que yo puedo ir aprendiendo Me imagino Que es con la K Si miren Aquí está Con la K A ver Puñalada crítica Puñalada crítica Ah Lo puedo mover A ver Esto lo voy a mover Con el F Mierda Lo voy a mover Con el F1 Y con el El F2 Y mi habilidad Lo voy a poner Con el F1 Estas son mis habilidades Vamos a ver Vamos a ver Que puedo hacer Vamos a ver Que hago Va a ser un super disparo Lo más seguro Que hice What the fuck Ah O es el ataque A ver No Una trampa Bueno Creo que lo más Lo más fácil Va a ser leer El skill Eh Dama 7 Ofensivo Single 8 Alcanza enemigos Distantes Con una poderosa Flecha Ok Lo mareé Creo que debo De estar viendo A fuerzas A donde voy a tirar El skill Pero vean Puta madre Eh Avientas como una flecha Que lo marea Pero tienes que estar Muy pegado al rival Eso no me gustó Eh Vamos a ver Que hago con la número 2 Oh El número 2 Creo que es el ataque normal No Si Esa segunda habilidad Es el ataque normal El ataque básico Esta la aprendemos Hasta el nivel 5 Entonces ahorita Solamente tengo una habilidad Que avientas como una flecha Para marear al conejito Al enemigo pues Pero Tienes que estar pegado Tienes que estar Oliéndole la cola Eso no me gustó demasiado Bien hecho Supongo que es tu primer Encuentro con los goombies Ya te acostumbrarás Ok amigo No sé que te hayan dicho Pero yo no Eh Hago viajes gratis Un halcón De este tamaño Come demasiado Y con algo Tengo que pagar su comida A menos que consiga Los ingredientes De otra forma Tu nivel aún Es muy bajo Vas a tener que Entrenar un poco Para poder continuar Derrotada Derrota a 5 colmillos Puedes encontrarlo Cerca de la orilla 5 colmillos A la mierda Vean este hermosuro Así que aquí es Donde vamos a viajar Eh Pero tengo que matar A 5 colmillos Chavos Dice que los puedo encontrar En la orilla Ah Pues son estos chiquilines No mames Estos más en los mandados No chinguen Que crueldad Matar a los pobres Colmillitos Ah si está chido La habilidad Que te ¿Cómo se llama? Si está chida La habilidad Que te Que te aturde Vean esto No está nada mal Ey 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 Loco Deja mi colmillo Chinga madre ¿Qué te crees perro? Va cada conejo Oh Me encantó La habilidad De que te marea Oye Está chido Porque puedo agarrar La carne De los chavos Cuando lo matan Veo que nadie Veo que nadie Agarra la carne Es que también Te dan un chingo De carne La verdad Es bastante Fastidioso Toma Ok 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 Ya los matamos Bastante A ver Usa la tecla B Para poder abrir El El bestiario En él Podrás guardar Cartas Con información De las criaturas Que vayas cazando Dale click A la carta Del Conji Para ver Su información Ok Ve Ok Y vamos a darle Para ver la información Y donde le tengo que dar Ah Aquí te viene Miren zapatos Estos te dropean Zapatos comunes Estos te dropean Los guantecitos Y estos te dropean El achita Oh Que interesante Ahora la pregunta Es como le hago Para Revisar El Bueno Creo que no tengo Que revisar eso Muy bien Muy bien Ahora si podemos Empezar a buscar Los ingredientes Que No se que te haya Dicho Pero yo no viajo Gratis Deberías visitar Al sabio Clock En el pueblo Clodum El te enseñara A llegar Al refugio De los topos Bueno Me parece bien El refugio De los topitos Pues bueno Chicos Vamos a Vamos a ver Que onda No Yo quería Yo quería dejar El gameplay Hasta cuando hacía El viaje Pero Está cabrón Porque quien sabe Que tanto me haga falta Ahora que veo Ya soy nivel 5 Como ya soy nivel 5 Ya tengo mi segunda habilidad Oh vean esto Aviento triple flecha Aviento doble flecha No pero esperenme Déjenme Déjenme Como se llama Déjenme poner esta En el 2 Porque de todos modos En el 1 No tiene caso Aunque viéndolo bien Yo quiero hacer ataques Ah vean este Para pedir una misión Antes debes empezar La misión del compañero topo Ok Pues bueno Tenemos que ir a hablar Con el compañero topo Ahora que lo veo No No pero es que yo quiero Atacar con click derecho O con este Bueno Luego le checamos Chavos Debe haber una forma Para poder cambiar Y poder hacer Como se llama Poder apretar Por ejemplo En este caso El click derecho No sirve para nada Estaría interesante Poder atacar Con el click derecho Yo prefiero Mil veces Atacar con click derecho Ah bueno Si El click derecho Sirve para que Si le hago click Al personaje Salen opciones Pero bueno Eso lo podemos cambiar A ver Déjenme Revisar Aunque a lo mejor Puedo atacarlo Haciendo click derecho No No pues no Tienes que atacar Apretando el botón A huevo Me dice que para acá Ok Pues bueno Ahorita tenemos que ir A hablar con el Topo mayor Bueno Eso creo Habla con Clotrat Anciano de la aldea Aquí está Buena Vamos a darle Lo rápido Porque si no Se me van a volver Locos Habla con Clotrat Receta de Gelatinosa Crear un cubo Gelatinoso Puta Ya se me olvidó Que botón Tengo que apretar Para lo de los Crafteos Aquí está Aquí está Cubo Gelatinoso Te faltan Los ingredientes ¿No los tengo? ¿Cuánta comida Necesito? ¿Cuánto? A ver Joder Según esta mamada Dice que no tengo Los ingredientes Chavos Pero a ver Necesito Es que esto se ve Demasiado Chiquitito Chavos Ni siquiera sé Cuánta de esta mamada Te piden Te piden Yo tengo Treinta y uno De uno Y aquí tengo Cero Etcétera Común Tengo que matar ¿Cómo se llama? Tengo que estar matando Tengo que estar matando Estos limos Para que me den La pendejadita Que necesito A ver Vamos a ver Cómo ataco Con el número dos Oh Nada mal Muy bien Ya tengo eso Ahí está Receta Ha sido completada Muy bien Ya tengo el jugo Gelatinoso Ahora vamos a hablar Con ese Amiguito Y ya de ahí Yo creo que me va A dejar hablar Tengo que ir a hablar Con el No sé qué mamada ¿Qué? Receta Gelatinosa Receta Gelatinosa Es que ni siquiera Puedo ver Cuáles son las recetas Más que las activas Cubo Gelatinoso Solamente las que tengo Activas Puedo revisar Pues bueno Vamos a hablar Vamos a hacer Lo de La misión De acá ¿Qué? Debo ser Nivel 6 Avanza La verga Aquí está El buen Clock Buen día Hijo Parece que Estás buscando Entrar En el refugio De los Topos No te preocupes Tienes mi Autorización Solo sigue Las instrucciones Que le di A Adriac Ok El viaje De Esia Gusano Lila Vamos 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 La verdad Es que me está Entreteniendo Bastante El minche Jueguillo Chavos Me está Entreteniendo Bastante Así que Pues bueno Muy probablemente Haga un segundo Gameplay Del juego Porque luce Bastante bien Está bastante Interesante El juego Está bastante bien Me gustaría Seguir avanzando Vamos a dejarlo Hasta aquí Y ya después Continuamos Haciendo otro Gameplay Porque si me gustaría Poder intentar Hacer bueno En el segundo Gameplay Si ya no puedo Hacer el viaje Porque me gustaría Hacer el viaje Con el pájaro En caso de que No pueda hacer el viaje Pues lo dejaríamos Hasta ahí En dos episodios Nada más Que voy a traer De juego La verdad es que Está bastante guapo El juego Bastante chido Espero les haya gustado Este gameplay Que viene siendo Como que un episodio Número uno No sé si el juego Me vaya a enganchar Mucho Personalmente Ahora sí Que debo de ser sincero Pero De que me entretiene Lo suficiente Como para jugar Un poquito más Pues sí que sí Me entretiene Digo hay algunos juegos Que de repente juego Y dejo de jugar O sea nada más Hago el gameplay Para jugar ese rato Desinstalo el juego Y ya no lo vuelvo a jugar Porque no me enganchan Y este me gustó Como para volver a jugar Otro poquito más A ver Las calaveras Son la moneda principal Del juego Mientras Que las calaveras De bronce Son las monedas especiales Que se obtienen De eventos oficiales Ok Me parece bien Pues bueno chicos Espero les haya gustado el gameplay Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa No me da crecer Por favor suscríbanse Recomiendenme Para leerse amigos También desde el canal Si les gustó el juego Si manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ha ayudado Muchísimas gracias Tengo corazón Por el apoyo Y nada chicos Y más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye 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 Gracias.